Esto es Fórmula Financiera. Pues mira, desde luego compartimos el propósito del presidente de agilizar la construcción de las grandes obras de infraestructura que hace el gobierno, y no nada más ellas, sino todas las obras, y respetamos desde luego las atribuciones legales que tiene el Ejecutivo para emitir decretos como el que se emitió. Pero desde luego no compartimos que para agilizar las obras y las autorizaciones, los permisos, la licencia en general, sea mediante permisos provisionales y además expedidos en patrack en cinco días. Eso no lo compartimos. Claro. Francisco Javier Solares, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Francisco. ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches. ¿Cuáles son las implicaciones que ustedes observan que podría tener este acuerdo presidencial que se ordena considerar como de interés público y seguridad nacional a las obras, a los proyectos de infraestructura? Hoy la Comisión Federal de Competencia Económica se pronunció al respecto y señala que se estarían generando una condición asimétrica en favor del gobierno. Cuéntanos. Sí, bueno, desde luego eso lo compartimos. No puede ser que nada más fuera para las obras que ejecuta el gobierno, debería ser en todo caso para todas. Y desde luego algunas de las consecuencias tendría que ver con una mayor improvisación, seguramente mayores costos, menor transparencia y posiblemente daños irreversibles. Si pensamos, por ejemplo, en temas de autorizaciones ecológicas como impactos de medio ambiente y demás, pues se puede hacer un daño que podría ser irreversible si es que no se revisan en cinco días este tipo de manifestaciones. O los temas de seguridad estructural también serían fundamentales. Se tienen que revisar y necesitan un tiempo que no son de cinco días estos tiempos. Estos serían, pues así, en primera instancia, los los las consecuencias que se pudieran dar por este otorgamiento de licencias en cinco días. Así estamos platicando con Francisco Javier Solares. Él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. José Yuste Francisco, ¿ustedes qué opinan sobre este tema donde al parecer los han dejado fuera en todas las obras que hace el Ejército? Y ahora vaya que está haciendo obras el Ejército. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, de un tramo del Tren Maya, de lo que va a ser el aeropuerto de Tulum, en fin, en todas esas, me imagino que la construcción privada está afuera. Pues sí, en las obras que hace el Ejército, sí, la construcción privada está afuera. Y bueno, pues nosotros consideramos que la infraestructura que hemos construido en este país, todo lo que hay y lo que se debe de hacer, debe seguir haciéndose por el sector privado, por los industriales, los industriales de la construcción. Desde luego esto tiene que ver con la activación o reactivación de la economía. Nosotros generamos empleos, pagamos impuestos, esto genera un círculo virtuoso con el gobierno. Y esto no quiere decir que el Ejército no haga las construcciones como debiera hacerlas. Sin embargo, no es lo mejor para reactivar la economía del país. Además, hay muchas empresas, sobre todo medianas, micro y pequeñas, que están ahora sin trabajo, porque está muy polarizada la inversión pública en obras muy grandes, proyectos muy grandes, a las que solo tienen acceso las empresas muy grandes, o el Ejército, como bien mencionas, el aeropuerto y ahora el Tren Maya, que terminando el aeropuerto, se irá para allá también. Oye, porque sí, además se genera una competencia desleal, porque ustedes, no sé, me imagino que para el sector privado, los tiempos, que desde luego no son de cinco días, varían de acuerdo al proyecto y al sector. Aquí estaríamos hablando de cinco días para cualquier obra pública, telecomunicaciones, turísticos, puertos, aeropuertos, todo energéticos. ¿Cuál es el promedio en el que una empresa del sector privado pueda obtenerlos, concluir sus trámites para una construcción de infraestructura? Bueno, es muy, muy, no pudiéramos generalizar en un tiempo ni siquiera promedio, porque depende del tipo de construcción. Por ejemplo, si pensamos en un proyecto tan ambicioso y tan grande como el proyecto del Tren Maya, bueno, pues, en primera son muchísimos kilómetros que se tienen que verificar. O sea, tan solo pensemos ahora en el INA, el INA tiene que autorizar y revisar que se pueda construir en toda la, en la península de Yucatán, por ejemplo, pues, que tiene vestigios arqueológicos importantísimos y que con un tipo de permiso en estas condiciones de cinco días, pues, seguramente no se podrá revisar ni tener la certeza de que el trazo del tren no afecte, pues, vestigios importantes de este tipo. Entonces, bueno, pues, y también desde luego que todas las, las obras de, aunque cuando las construya el sector público, pues, no podemos generalizar que sean asuntos de seguridad nacional, que eso es lo que invoca también el, el, el decreto, el decreto que se pidió al 10. Francisco Javier Solárez, ¿cuál sería el concepto que tendría que haberse utilizado? Porque como tú lo acabas de señalar, el de seguridad nacional, pues, muy probablemente tiene que ver con otras ideas muy distintas a las que hoy el gobierno está pretendiendo utilizar. ¿De qué manera se se podría haber agilizado lo que hoy está intentando hacer el gobierno mexicano? Pues, mira, lo que nosotros hemos estado impulsando desde hace mucho tiempo es la planeación y la planeación a largo plazo para la infraestructura. Desde luego, nuestra Constitución contempla la planeación, pero es una planeación seccional y la infraestructura no se puede planear en plazos tan cortos. Deben ser, pues, mediano y largo plazo. Y, bueno, ahorita se deberían de estar sacando o viendo las autorizaciones de las obras que se van a hacer en 2023 y en 2024. Y eso solamente se tiene con planeación. No se pueden sacar las autorizaciones de manera seria en un plazo de cinco días y, además, dejar estos permisos provisionales 12 meses con las consecuencias que ya comenté de que se pueden cometer errores importantes y, además, a lo mejor, errores irreversibles. Así es, Francisco, ha estado baja la industria de la construcción, el propio crecimiento de la industria ha estado bajo. Cuéntanos un poco cómo les ha ido, porque este año parecía ya de recuperación con la apertura económica, pero no ha sido tan tanta de la recuperación. Pues sí, tienes toda la razón. Ha sido una recuperación insuficiente, desde luego, por distintos factores. Y, bueno, este decaimiento de la producción de las empresas constructoras en México se ha visto de mayor manera en la pandemia. Pero tenemos ya varios años en que ha decrecido la producción de las empresas constructoras. Y si tomamos los últimos 13 años, por ejemplo, de 2008 para acá, hemos decaído el 37% en la facturación de las empresas constructoras. Y hace tres meses estábamos en un 40%. Estamos mejorando, pero de manera insuficiente. Se supone que iba a venir un tercer paquete o cuarto, ya no sé, de proyectos de infraestructura que se iba a anunciar en abril, en mayo, en julio, en agosto. Ya estamos en noviembre. ¿Qué sabes de este acuerdo? Ya no, estos proyectos ya no se van a salir. Si van a salir, porque con el piso tan disparejo, ¿cómo invertir el sector privado en infraestructura? Pues mira, sí, es el tercer paquete que se iba a anunciar. El encargado de esto principalmente es el licenciado Jorge Nuño, que es el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y pues, como tú dices, ya debería de haberlo anunciado. Los dos primeros paquetes que se anunciaron no han caminado a la velocidad que se esperaba. Estos paquetes son obras de infraestructura de uso público que estarían financiados con dinero del sector privado. El tema, más bien el término de APP no es aceptable ahora en este gobierno. Y diríamos que es participación de financiamiento privado en obras públicas. Y la condición para que se den estas han sido que no generen una deuda pública. Entonces, no todos los proyectos que se han presentado como propuestas no solicitadas cumplen con este requisito. La mayoría son carreteras, que es muy fácil ahí el esquema, porque el que paga estos proyectos es el usuario. Pero hay otro tipo de infraestructura, más de tipo social, en que sí el gobierno tendría que participar. Y esos no se han podido resolver todavía. Como el tema de salud, la infraestructura hospitalaria, el tema de escuelas, el tema del agua, que es un tema muy relevante para que se tenga que atender de inmediato. Y pues tenemos un retraso importante ahí y nosotros consideramos que debieran salir ya estos programas. Ojalá que sí. Francisco Javier Solárez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Al contrario. Gracias. Un gusto a sus órdenes. Buenas noches. Esto es Fórmula Financiera.